El presidente de Valle Nacional, Álvaro Hernández Méndez, reconoció que estos primeros meses de su gobierno fue complicado debido a la falta de recursos para el inicio de proyectos con los cuales se había comprometido durante su campaña. Sin embargo, mencionó que desde este lunes se iniciara con banderazos de obras en las distintas comunidades, una vez que el ramo 33 Fondo 3 se encuentra en las arcas municipales. Detalló que dentro de sus proyectos se sale a ejercer diversos programas, como becas de estudios para los niños de escasos recursos, sobre todo en las comunidades más marginadas, pues dijo que uno de los peores errores tanto de los padres como de las autoridades es dejar que los niños trunquen sus estudios por falta de apoyos, por lo que dijo que es necesario buscar alternativas para que sigan estudiando. Mira, bueno, aquí le digo que hay muchos, sobre todo ahorita ya lo que se va a hacer, se le van a dar becas a esos niños, o sea, están esas becas de lo que es inglés, también aparte hay otras becas para que ellos puedan seguir estudiando, o sea, porque hay muchas poblaciones o muchas comunidades, digo, donde esos niños no pueden llegar a lo que es aquí a la cabecera o los lugares muy marginados, a donde ellos no pueden llegar, a donde están esas escuelas, pues, pero digo que por parte de nosotros, pues vamos, que nosotros queremos que salgan todos adelante. Mencionó que el proyecto aún sigue en trámites debido a la tarde apertura de las ventanillas, sin embargo, señaló que ya hay acuerdos frente a las instancias federales para que este programa se le dé luz verde de la manera más rápida posible, puesto que las necesidades en la niñez bellense son equivalentes a las prioridades de cada comunidad en este municipio. Que también hay una cuestión económica, pero pues le digo de que eso, pues sí, ahorita ya lleva a su trámite, yo también he hablado con lo que es solo con otras dependencias donde se van a aplicar lo que es muchos apoyos para lo que es la niñez y no para la niñez, sino lo que es para todo lo que es el sistema de estudios. Aunque dijo desconocer cuántos son los estudiantes que requieren estos apoyos dentro del municipio, aseguró que no se escatimarán esfuerzos para lograr que todos cuenten con estos apoyos económicos para que de esta manera no abandonen sus estudios. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega